Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, espero estén descansando en sus casas Perdón por no haber subido videos, pero se me fue... Yo no sé qué pasó con el internet y se cayó y no lo habían querido como arreglar, no sé qué era Entonces no había podido subir videos y ya, eso era todo Vamos con el capítulo 28 Hoy realizaremos un entrenamiento especial sobre habilidades del sigilo Para eso he traído a alguien ¡Oh, sí señora! El objetivo es dar en el blanco antes de que esta persona los atrape a ustedes En cierto modo podrían llamarlo una persecución, muchachos Los que sean atrapados tendrán un divertido entrenamiento especial conmigo ¡Ah! Recordando los divertidos entrenamientos especiales ¡Uno, dos! ¡Ayuda! ¡Ay, no quiero eso! ¡No, no, no! ¡Sí, sí señora! ¡Como usted diga! Comencemos el entrenamiento entonces ¡Ja, ja, ja! ¡Los voy a atrapar! ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¡No me atrapará! ¡Encontré un objetivo aquí! ¡Dispara! ¡Oh, veamos quién es mi nueva presa! ¡Veo uno por aquí! ¿Dónde diablos está el objetivo? ¡Veo otro por allá! ¡Muévanse más rápido! ¡Asegúrate de apuntar exactamente a tu objetivo sin ser atrapado! Hicieron un gran trabajo en el entrenamiento de hoy, entonces ya pueden descansar ¡Oh, sí! Uf, todos estamos muy cansados Pero el hombre de la máscara parecía muy fresco O... O sí, es un tipo muy aterrador Es como un fantasma enmascarado ¡Ay! Fantasma enmascarado Si Derivis entera, se divertirá con ese nombre ¡Ay, ay, ay! Bueno, al otro día Duquesa le llegó una carta y un regalo de parte de la señora Bianca ¡Gracias, Doran! Como siempre, tan leal y firme ¡Oh, sí, señorita! Entonces, me retiro Si necesita ayuda No duden en llamarme Usted ya sabe Yo no confío en ese hombre de ahí ¡Ay! Lo presenté como un invitado Pero parece que Igual tiene sospechas de él ¿Quién será? ¿Detrás de esa máscara habrá un hombre bueno? ¿Un hombre mal? ¡Oh, oh! Me tiene pensando todas las noches ¿Eh? Bianca es de la señorita Bright ¡Oh, no me digas que te hiciste amiga de ella! Si nos hicimos cercanas de alguna manera ¿Y qué es lo que le envió? No me diga que es una bomba Ahí sabe que Bianca es la secuestradora ¡Oh, es una horquilla! Está muy bonita ¡Oh, le gustan las joyas! ¡No me diga, duquesa! ¡Claro que no! Más que joya Me siento bien Porque es un regalo Que me envió pensando en mí No más No más por eso me siento feliz Permítame, se lo pondré en su cabello ¡Oh, qué cabello tan sedoso y delicado! ¿Usted se aplica tío Nacho ¿Usted se aplica tío Nacho, cierto, duquesa? ¿Sabe cómo poner una horquilla? Cuando era pequeño A menudo jugaba con el cabello de mi mamá Era uno de mis pocos momentos favoritos Dentro del palacio imperial ¡Oh, ya veo! Con su madre La madre de Derivis se menciona brevemente en la novela original Se sabía que su madre, la ex emperatriz, había muerto por tener un cuerpo muy débil Él jugaba con el cabellito de su madre Pero la realidad era diferente La envenenaron Fue una artimaña concebida por la concubina del emperador y madre del segundo príncipe Ella envenenó a la madre de Derivis para tomar el trono y convertirse en la actual emperatriz Así ella volviéndose la número uno del reino Debido a ese incidente Derivis y el segundo príncipe marcaron sus distancias Él sabía que la mataron Que fue a propósito Y no quiso saber nada de ella ni de su hermano Y le dolió en el alma que por el poder de tener el reino asesinaran a su pobre madre Listo, se ve bien en usted Se ve muy bonita ¿O cómo le resaltan ese cabello tan bonito? Gracias Es hora de irme, tengo que cumplir con mis deberes para poder venir aquí a divertirme de nuevo ¿Le va bien en el entrenamiento de dominar el aura? Es algo peligroso por lo que le recomiendo tomarlo con calma Oh sí, por ahora solo estoy entrenando la respiración como me enseñó usted Así me gusta que me escuche y no haga locuras Estoy seguro de que lo está haciendo genial Bueno, la veré mañana, duquesa Que tenga una bonita noche Y que recuerde este bonito beso que le voy a dar ¡Mua! Oh, otro que me roba un beso He bajado la guardia Muy a menudo ¡Ay! Estos hombres no me dejan en paz Parecía bastante sorprendida Como era de esperar La duquesa es muy divertida ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Vaya, entonces No estaba equivocado Ya me parecía haber percibido el aroma de Derivis por todo el castillo Especialmente en la habitación y oficina de Rosario ¡Hola, Derivis! ¿Cómo estás, amigo? Oh, este hombre tan igualado pensando que me conoce Oh, no me digas que tú eres ¿Nidan? ¿Por qué estás aquí? Hoy estoy trabajando como los oídos y los ojos de Rosario ¿A qué no sabías? ¡Je, je, je! ¿Y qué hay de ti? Incluso estás usando magia de camuflaje que tanto odias utilizar ¿Y no eres tú el que siempre dice que odias trabajar para los nobles repugnantes? ¿Y estás trabajando como un espía? ¡Je, je, je! Rosalie es alguien especial para mí Porque ella es muy bonita y me gusta Oh, no me digas mi rival Huh, creo que nuestro objetivo es similar Al parecer sí Voy a hacer mi trabajo lo más rápido que pueda Porque si no, Nidan me la paguita Ya verás, Nidan, no te voy a dejar que me robes a Rosario Interesante, incluso respondió sin titubear Huh, el príncipe de Eribis es aterrador Nunca había visto comportarse de esa forma Con esa determinación Volveré, Rosalie, espérame, mi amada Toc toc, tuquesa, tiene una visita En este momento, ay, no tengo programada ninguna visita para hoy ¿Quién es? ¿De quién se trata? Bueno, es... La señorita Sonia Hola, Rosalie Mucho tiempo sin verte, Rosalie, amiga mía Oh, no esperaba que vinieras a visitar Vine aquí Oh, para disculparme por la última vez Creo que me sobrepasé Ay, perdón Lo siento por estar llorando Pero la verdad es que la estoy pasando muy mal en estos días Y quiero hablar con mi amiga Rosalie Sobre mis preocupaciones Tú ya sabes Como amiga que eres Y yo siempre he estado escuchando las preocupaciones de Rosalie siempre Así que vas a escuchar los míos, ¿verdad? Mi amiga Sonia Se trata de David Ay, creo que Rosalie y David se han vuelto muy cercanos en estos días ¿Cierto? Muy amigos Y yo Creo que estoy enamorada de David Rosalie Me gusta Me parece muy bonito Y quiero que sea mío Y quiero que sea mío Entonces ¿Podrías ayudarme? ¿Ya sabes? ¿Dejándomelo a mí? ¡Ja! Estoy seguro de que ya lo entiendes muy bien No te acerques a David y dámelo a mí En este punto es mejor regresar a como éramos antes, Rosalie Tú te apartas Y nos dejas el camino libre a los dos ¿Entiendes? Sonia ¿Ya acabaste? ¿Qué pretendes al decirme eso? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo me está respondiendo? Debes estar lo suficientemente desesperada como para fingir una disculpa Yo te conozco, eres una mujer doble cara ¡Ah! ¿Por qué dices eso? Yo no estoy fingiendo disculparme Lo estoy diciendo de corazón Rosalie ¿No te das cuenta? ¿Ah? ¿Qué lo estoy diciendo de verdad? Esta es tu última oportunidad O me lo das a mí O seremos enemigas eternas 29 Esta es tu última oportunidad ¿De verdad quieres perder a tu única amiguita? ¿Ah? Porque nadie más va a ser tu amiga Esta es la única oportunidad que te doy Para restaurar nuestra amistad Si me dejas a David Yo no te haré nada Y seremos mejores amigas toda la vida Sonia Estás cruzando la línea No puedo tolerar esto No necesito tu amistad Así que puedes irte tranquilamente Una amiga no amenaza Una amiga ayuda y aporta Todo lo que tiene Por el bien de su otro amigo ¿Qué? ¿Cómo puedes hablarme de esa forma? ¿Ah? Deja de gritar ¿Quieres que mis guardias te saquen de aquí a patadas? ¿Qué? Rosalie ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué? Soy yo La que te está dando una oportunidad No me obligues a contar hasta tres Es mejor que te vayas por tu cuenta Te estoy advirtiendo ¿Tú? ¿Estás segura de que no te arrepentirás? ¡Ah! ¿Todavía sigues aquí? Uno Dos Tres Rosalie Maldita perra ¿Cómo te atreves a humillarme de esa forma? ¿Ah? Señorita Sonia Está bien ¿Qué le pasa? Y le traje postrecito a usted Oh, sí Estoy bien Me estoy retirando ahora Adiós Nunca había visto a la señorita Sonia Tan enfadada como ahora Oh, Rosalie Me las vas a pagar Tuquesa Disculpe ¿Sucedió algo? Ay Parecen alteradas las dos No No fue algo grave Tranquila Sonia me puso de mal humor Hoy no quería sacar mi mal temperamento Como se comportó de grosera Bueno, muchas gracias por ver el futuro de hoy Espero descanse Que puedan dormir muy bien hoy Que les vaya muy bien Y que mañana tengan una bonita Bueno, que mañana tengan un bonito día Bueno, chao Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video